Senta de mi trono, observo, dime tú quién soy yo Ustedes nos pusieron aquí, nos clavaron nombres en el pecho En la escritura se hablan de nosotros, alegorías sin fundamento No preguntan lo que sabíamos hacer, si sabíamos reír ¿Por qué intervenir? Si estamos atados de manos ¿Por qué intervenir? Si estamos atados de manos Las escrituras hablan de nosotros, alegorías sin fundamento No preguntan lo que sabíamos hacer, si sabíamos curar ¿Por qué intervenir? Si estamos atados de manos ¿Por qué intervenir? Si estamos atados de manos La diferencia se reduce, la distancia se acorta La diferencia se reduce, la distancia se acorta Sentado en mi trono, desaparezco Sentado en mi trono, desaparezco Sentado en mi trono Sentado en mi trono, desaparezco Sentado en mi trono, tir истории Sentad en mi trono Sentado en mi trono, tratamiento Sentad en mi traslación Sentado en mi trono Sentado en mi trono Nav например Gracias.